Música Nos encontramos en el Observatorio Amateur Internacional de Jaco, en Namibia, en el sur de África y ahora mismo estoy junto al telescopio que forma parte del proyecto Galáctica. Ahora mismo está observando un objeto que solo se puede ver desde el hemisferio sur, en este caso la nube pequeña de Magallanes. En el hemisferio sur está comenzando el verano y también la estación húmeda. Esto significa que vamos a tener algunas noches de cielo cubierto o incluso lloviendo, pero las noches que esté despejado como hoy pues tendremos un cielo espectacular. Las estrellas casi no parpadean de la transparencia que tenemos aquí, se ven un montón de estrellas fugaces y eso es gracias a que Namibia es uno de los lugares más oscuros del hemisferio sur y también de todo el planeta y está muy concienciado con la contaminación lumínica. protegen mucho los cielos para proteger tanto a la fauna como a la flora y bueno, esto se nota a la hora de mirar al cielo. Nosotros en el resto del planeta también deberíamos tener esta conciencia que tienen aquí sobre la protección de la contaminación lumínica, la protección del cielo. ¡Gracias!